Una bonita, una bonita fuera amigos, miren, 2003, aire acondicionado, americana, 6 cilindros, automática amigos, chulada de camioneta también, estas para la ciudad amigos, para la ciudad, para el campo, chulada, ahí está, miren, bien chingona, bien chingona, ahí está, miren, chéquenle, 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 es automática, es automática, trae buenas llantas, miren, muy buenas llantas, rines originales amigos, chingona, chingona, chingona. Bueno, chéquenle, 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 una bonita Sport Track, color rojita, color rojita amigos, ahí está cerrada, está cerrada, chéquenle amigos, bueno ahorita les voy a pasar el contacto también, ¿cuánto cuesta el Sport Track amigos? 95 baros, amigos, 95 baros, está aquí, 95 baros amigos, 2003, la verdad es que está en muy buen estado amigos, buena pintura, buena todo amigos, está bueno eh, está con madre, no amigos, estas camionetonas, la verdad es que, bien buscadas, bien buscadotas, miren, para el jale, estas les digo, llegan aquí, hoy, ya mañana ya no están amigos, aprovechen, que no se las vayan a ganar, ¿cuánto me dices que costaba amigos? 95 baros, 95 baros amigos eh, 95 baros, tratables todavía, por ahí ahorita, al final amigos, les voy a dejar el contacto, porque hay más de estas, para que por ahí paren bien, paren bien los ojos, y cierren las orejas, ¿sale? Ahorita se los paso, bien amigos, una bonita Ranger, modelo 2004, están pidiendo 88 mil baros, 88 mil baros amigos, por esta bonita Ranger americana, 6 cilindros, aire acondicionado, dos puertotas amigos, también amigos, bien chulas, estas también bien buscadas para el jale, chéquenle, 3.8, 3.0, motor 3.0 amigos, también en muy buen estado la camionetona, Una bonita palomita amigos, miren, chéquenle, una bonita palomita, buenas llantas amigos, buenos rines, patea, en muy buen estado, nada picada, nada, nada, por el estilo, está bien amigos, está bien chula, esta bonita Ranger, Que de repente, me dicen mucho, que quieren que les grabe, hasta luego me dicen, no, ya no te voy a seguir, porque no grabaste la Ranger, ay no, disculpa amigos, a veces no me alcanza el tiempo, Y pues grabo lo que puedo, pero aquí está esta amigos, aquí está esta opción, automática amigos, esta bonita Ranger, en muy buen estado, también amigos, 2004 americana, 6 cilindros, Aire acondicionado, ¿cuánto me dijiste? 80 y qué? 88, 88 baros amigos, 88 baros, viene siendo hermanita de aquella, miren, de aquella rojita, para cualquiera de los dos, ahorita les voy a pasar el punto, Y aquí un ladito amigos, tenemos una bonita pica, amigos, una chulada de Frontier, modelo 2005, 6 cilindritos, automática, eléctrica, 4x4, 4x4, ¿cuántos pides por la bonita Frontier amigos? 132, 132, ay wey, 132 amigos, miren, ya ven que si hay buenas, bonitas y baratas, 132 mil pesos amigos, esta es americana, americanita amigos, 4x4, 132 bolas, miren nomás, Que chulada de camioneta amigos, buenas llantas, riles originales, automática amigos, el precio está bien, está bien el precio amigos, yo creo que si está, si está económica, Aquí ustedes vean si les conviene, yo creo que, si yo tuviera esa lana, creo que si vería la posibilidad, de que, pues, comprarla, está bien, precio, pues ahora sí que, bien amigos, está económica, Y aparte son precios, tratables, una bonita Nissan Frontier, 4x4 amigos, que chulada, que chulada, esta vendrá en 6 o en 4, 6, 6 cilindros amigos, 6 cilindritos también, Pero la verdad es que el precio, si me pareció, buen precio amigos, muy buen precio, siento que me dijiste, 30 que, 132, vamos amigos, 132, todavía, tratables, ahorita les voy a pasar el contacto, Aquí ya te mira, aquí ya no, ok, a ver, cual es el contacto que tienes, para que te hablen, 4x11, 4x11, 100, 28, 27, 28, 27, cualquier amigos, A ver, pásenmelo, cualquiera de estos amigos, este es el contacto, ahorita me van a pasar otro contacto, para que por ahí si no les contestan, o quieren hablar al otro, por ahí pregunten, Es el mismo, ah, vale, amigos, me dicen que es el mismo, de todas estas, a mí me gustó mucho, miren, 132 balos, 132 baros, esta bonita Nissan Frontier, 2005, pura chulada, amigos, les dejo el contacto, Bien amigos, 1996, 80 mil bolas, pues es que andan buscando, Ranger, aquí está esta, miren, buen precio amigos, buen precio, año 96 amigos, ahí está, miren, título limpio, precio amigos, ya se lo saben, que el precio es tratable, precio tratable, ya tienen precio amigos, vamos a darle una buena escaneada, está en un buen estado amigos, la lámina, muy muy chingona, este es estándar, miren, estándar, la camionetona, Una bonita Ranger, en versión estándar, trae por ahí, un esterecillo amigos, buena pintura, rines originales, todavía, miren, tejanita amigos, tejanita, con su título limpio, buena pintura, miren nomás, que chulada, que chulada, ahorita vamos a ver amigos, que contacto me dejan, miren amigos, las llantas están nuevas, eh, que contacto me dejan, para que pregunten por aquí, esta es una buena opción amigos, miren, chequenla, está cerrada, estándar, con sus interiores amigos, En muy 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 buen estado, bien buscadas para alejar, estas camionetonas, la verdad es que está en buen estado, pues por el año amigos, es año 96, entonces, pues ahorita vamos a ver, que contacto por ahí le ponen, para que por ahí pregunten, es 461 amigos, 253, 5075, me dijo que quería 80, 80, ahí está el pendiente del teléfono, Amigos, amigos, miren, tienen precio, y tienen el contacto, para que pregunten por esta Ranger, ya les dejé todo, si ustedes quieren saber, cuánto es el millaje, que detalles tiene, cuánto es lo menos, pregunten al contacto, para que por ahí, les den razón de esa, está buena la pucha camionetona, Vean amigos, ok, ahora ya está, amigos, miren, otra bonita Ranger, en año 2004, chequen la pintura amigos, mamalunzota, luego me dicen, ah, es que, es que, ok, es que tú no, es que tú no grabas Ranger, aquí está, miren la Ranger, Cuatro puertitas, cuatro puertitas amigos, miren, cuatro puertitas, interiores en muy buen estado amigos, automática, trae por ahí un buen estéreo, que no puede faltar en estas camionetas, Chingonas, 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 para alejarla amigos, esta la verdad es que, bien buscadotas amigos, esta vendrá en 6, en 4 amigos, 6 es el 3.0, el 3.0, será el 6, 6 cilindros, 6 cilindritos amigos, miren, esta es la versión Sport, esta nalgoncita, miren, Que chulada, que chulada camionetas, se mantienen estas, es camionetonas amigos, la verdad es que, son camionetitas que, hijo de su madre, Pasan y pasan los años amigos, y siguen viéndose bonitas, muy chulas, 6 cilindritos amigos, no hombre, pues que, que chulada, eh, 2004, esta bonita Ranger, También es americana amigos, ahorita vamos a ver cuánto piden por ella, para si les interesó esta bonita Ranger, pregunten, y también pues dejarles el contacto amigos, Para que por ahí, pregunten, cuánto piden por esta, cuánto cuesta, 9, 7, 97 baros amigos, miren, 97 baros, 2004, es este, título limpio y todo va, Título limpio, tejano amigos, que contacto le ponemos para quitarle un amigo, 461, 330, 330, 2346, Amigos, tienen precio, contacto, para que pregunten, porque si no, se las van a ganar, chulada, chulada, de 2004, miren, ahí se los voy a dejar, Mira amigos, otra bonita Ranger, en año 2009, miren que chulada, 2009, americana también, 4 cilindritos, pinturita, en muy buen estado, Llantas, no se diga amigos, rines de, paliación de aluminio, miren, que chulada, buenas llantas amigos, cuánto pides por esta chulada, 128, 128, Particular, ok, 128 amigos, pues particular, ya dicen por ahí, este será, motor 3.6, es 2.3, 4 cilindros, ok, 2.3 amigos, 4 cilindros, Ya vieron que ahorita, la que grabamos, era 3.6, esta es 2.4 amigos, 4 cilindros, automática, bien perrona, bien perrona, este Ranger amigos, O sea, ahí está, el precio amigos, está, ahorita les voy a pasar el contacto, para que pregunten, porque, a como, me preguntan, Oye, y por qué no grabas Ranger, oye, a ti no te gustan las Ranger, por eso no las grabas, aquí están amigos, Ahora si están saliendo Ranger, cita, muy buen estado, amigos, en muy buen estado, las camionetonas, chula, chula, que está esto, Estamos a ver amigos, que contacto, le ponemos amigos, que contacto, le ponemos amigo, para que le hablen, 4, 6, 1, 2, 98, 2, 98, 21, 0, 0, 0, 4, 128, 128, la camionetita viene particular, título de California, viene de Sacramento, Y trae sus catalizadores, originalita, ya escucharon amigos, toda la información, igual, si quieren pedir más información, Ahí está el contacto, para que no se las vayan a ganar amigos, está bien chula, Bien amigos, una mamalonzota, en año 2010 amigos, motor 5.4, hijo de su madre amigos, la verdad es que, Todo jalándole, aire acondicionado, rines cromados originales amigos, son los de disco en las 4 ruedas, No amigos, miren nomás, con un puro rin sería feliz amigos, la verdad es que está bien mamalona, bien chula, pintura original, 4x4, chulada amigos, No más chequen el frente, chequen el frente amigos, no, Título limpiecito amigos, que años me dijiste, 2010, 2010 amigos, ya está lista, para que se regularice amigos, Listona para que se regularice, esta bonita F-150, cabina y media amigos, miren, interiores originalitos, Interiores originalitos, cabina y media amigos, a pesar de que son cabina y media amigos, vienen amplias eh, Estereo original, mandos al volante, automática amigos, chulada, chulada de F-150, déjenme ver si puedo ver la otra, Ahí está, miren, ay, 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 paisano, que chulada, que bonita camioneta amigos eh, Estas, les digo que son bien buscadas para el jale amigos, son buenas camionetas, estas, pues yo creo que de una de estas, a una de agencia no amigos, Yo me vendría por una de estas, bien chula esta bonita, F-150, cabina y media, 4x4, 2010, ya entra decreto amigos, Ya entra decreto esta mamalonzota, chequenle, está bien enterita, full flex amigos, vamos a ver ahorita, eh, que contacto por ahí nos dan, Y cuánto cuesta eh, porque si de repente se me olvida ponerles, cuánto cuesta, miren, ya, ¿cuánto cuesta amigo? 168 atraso, 168 amigos, tratables, y que contacto le ponemos amigo, 461, 461, 129, 129, 32, 32, 62, 62, amigos, ya tienen precio, Tienen contacto, para que pregunten, yo la verdad es que, híjole, el precio está bien eh, está bien el precio, está bien chingona la camionetona, miren, Pues ahí, para que pregunten si tienen ganas, de una de estas, miren amigos, una Motorcito Coyote, 2012, 4x4, hijo de su mamá, Bien mamalonzota amigos, motor Coyote, 5.0, chequen amigos, la calidad de rines, la calidad de llantas, miren nomás, su madre, está, Perrísima, motor 5.0, Motorcito Coyote amigos, 4x4, 2012, está chulada, chulada, chulada de camioneta amigos, Interiores, pues ya se la saben, originalito, los interiores amigos, miren, chequen los interiores, toda, toda eléctrica amigos, Estéreo original, no amigos, que más quieren, toda la tres, su tapa, miren, su tapa original, aquí en la parte trasera, de la batea, 4x4, déjame el doy en abierto, por aquel lado, 4x4 amigos, no hombre, está con madres eh, está con madres, este, esta bonita camioneta, miren, Chulada, ahora vamos a ver amigos, también, pues cuánto cuesta, y, el contacto eh, para que, no se me desesperen, miren nomás, ay ay ay, ay Amalia, miren nomás, Que chulada amigos, que chulada de vehículo, hijo de la chingada, no amigos, una de estas miren, hijo de su mamá, bueno vamos a ver, cuánto cuesta, cuánto cuesta amigos, esta chingona, 168, 168, 168 amigos, motor 5.0, Coyote, 2012, 4x4, que más quieren, que contacto le ponemos amigos, 461, 129, 129, 32, 32, 62, ya está amigos, sale, gracias, ya está amigos, ya tienen precio, contacto, de esa bonita roja, y de esa bonita Coyotona, miren, chulada de camioneta, Miren amigos, 2006, 8 cilindritos, 4x4, esta chulada, miren, también me preguntan, cada ratito, por estas camionetas, aquí está esta, miren, doble cabinota, doble, doble cabinota, la verdad es que está en muy buen estado, buenas llantas, llantas amigos, se ven nuevas las llantas eh, rines originales amigos, esta es una bonita, GMC, bien mamá, un su, también, una bonita cierrita amigos, para los que andan buscando, este tipo de camionetas, aquí está, esta, en 8 cilindritos, me dijiste que era, año que? 2006, 2006, amigos, este es 2006, aire acondicionado, aire acondicionado amigos, esta es americana, pero pues ya entra a decreto, acuérdense, ok, acuérdense que los, que los este, 2000, del 2017 para atrás, ya entran a decreto, miren amigos, que chulada eh, automática, bien chingona, todavía trae su estéreo original amigos, mamá lonzota, ta, con madres, interiores de piel amigos, muy chula, muy chula la camioneta eh, muy chula esta sierrita, que pues la verdad, estas camionetas amigos, les digo, se mantienen en muy buen estado, más bien las mantienen en buen estado, verdad, son camionetas muy queridas, muy, muy, muy queriditas, chulada, chulada amigos, toda en buen estado amigos, rines originales amigos, batea, pues no se diga, miren, chequenle con su protección amigos, cuánto pide amigos, por esta sierrita? 100, 115, 115 varos tratables? si, al trato, ok, 115 varos tratables amigos, 4x4 jalando amigos, que contacto le ponemos amigos? es el 461, 461, 343, 343, 2085, 2085, gracias, salen amigos, ya tienen precio, tienen contacto de esta chulada de sierrita, esta bonita GMC Sierra, pues ahí está, para que por ahí pregunten, mira amigos, una bonita Chevroletona, no me lo más, que chulada, que chulada, me acabo de encontrar, 4x4 amigos, este es 2017, automática, 6 cilindritos, todo pagado, esta pues también la pueden adquirir por financiamiento, ahorita vamos a ver que contacto por ahí nos dejan, esta es nacionalita amigos, nacionalita, ahorita vamos a ver, pues cuánto cuesta, está en buen estado, esta perrona, está bien chula, miren nada más, ojo, 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 que más quieren eh, que más quieren amigos, está en muy buen estado, estereo original, automática amigos, todos los interiores, originalitos, no más, miren nada más amigos, todavía la, trae su protección en la batea, llantitas Gujar, rines originales, parejitos amigos, los 4 rines originales, parejos, ojo, aquí está, miren, para que por ahí si andan buscando de estas, una de estas amigos, nacional, por ahí, pregunten, esta es 2017, 2017, miren, que chulada, 4x4, miren, ahí está, ahorita vamos a ver, eh, cuánto cuesta amigos, porque es, viene siendo hermanita de esta, déjenme ver cuánto cuesta, mi amigos, esta cuesta, 350 baros, eh, precio tratable, y también amigos, la pueden adquirir, por financiamiento, ya ahorita les voy a pasar el contacto, para que por ahí pregunten, si la quieren comprar así al chas chas, o financiadita, y aquí un ladito amigos, tenemos otra, miren, ya, una clasiquita, este es 97, todo pagado, este también es nacionalita, 8 cilindritos amigos, bien cuidadita, estas ya se las saben, pura laminita, estas 2,500, bien chula amigos, mi amigos, me están diciendo que cuesta 140 baros, eh, 140 baros, este es 97 amigos, en muy buen estado amigos, este es nacionalota, me dice aquí el señor, que chulada, eh, que chulada, la verdad es que, son vehículos amigos, muy cuidaditos, muy preciados, esta es automática amigos, 140 baros, 140 baros, para quien ande buscando una como esta, pues por ahí también, pregunte amigos, eh, 140 bolas, bien chula, bien chula, pues bueno, aquí se los voy a dejar amigos, para que por ahí pregunten, pregunten por esta bonita camionetona, 140 amigos, y aquella cuesta 350, las dos son nacionales amigos, ahorita les voy a pasar el contacto, para que pregunten por cualquiera de las dos, 4, 6, 1, 2, 11, 82, 28, 82, 28 amigos, estas, pues bueno, son las dos, son del mismo paquetito, para que por ahí, si les gustó cualquiera de estas dos, eh, camionetitas por ahí, pregunten, pregunten, están en muy buen estado, una bonita tornadito, una bonita chevro de tornado, también nacionalita amigos, bien bonita, este, que año será la tornadito? 2007 y cuánto pide? 103, amigos miren, 2007 y cuesta 103 mil bolas, factura original y baja de aquí de Celaya amigos, también está andar, muy chula amigos, muy chula esta camionetita, miren, para esos que tienen negocio, aquí está esta bonita, esta bonita tornadito amigos, pues para que no se los vayan a ganar, ahorita vamos a ver cuánto cuesta amigos, chulada, chulada, chula de tornados, limpiecita amigos, motor 1.84 cilindritos, ahí está amigos, mismo contacto amigos, que el Golf, que el clásico, y que las dos trojonas aquellas blancas, 103 mil baros amigos, 103 mil baros, 2007, 2007, la camionetita, para que por ahí, yo me yo, y no se las vayan a ganar amigos, listo, pero miren, una bonita, una bonita, Nissan Frontier amigos, que chulada, que chulada de camioneta, doble camioneta, bien chula, bien no más, buenas llantas, rines amigos, parejitos, parejitos, miren lo que están pidiendo amigos, por esta, este es 2006, es 2006 amigos, están pidiendo, 159 bolas, 159 bolas, 2006, 6 cilindros amigos, 6 cilindros, esta chulada de Nissan Frontier, no más, que bonito está, todo, toda, toda, en muy buen estado, trae frenos de disco amigos, en las cuatro ruedas, bien importante, la seguridad, mis bolsas de aire, todavía completitas, toda, bien chula, de adentro, original amigos, el interior, su buen quemacocos, manditos al volante, automática amigos, automática, que bonita está, la verdad es que, estas troquitas amigos, se mantienen, en muy buen estado, en muy buen estado, se mantienen, pues bueno, yo creo que, con una de estas amigos, se van con toda la familia, a echarse un rol, a salir de viaje, muy, 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 este, muy confiables, estas, estas bonitas camionetonas, miren, una bonita Frontier amigos, color negrito, 2006, esta chulada de Frontier, pintura original, pintura original, eléctrica, automática, todo, en muy buen estado, miren, 159 bolas, 2006, quemacocos, 6 cilindritos, pónganse atentos amigos, porque, ahorita les voy a pasar, el contacto de esta, para que pregunten, sale, para que no se les vayan a ganar, alguna otra cosa, que quieran saber, como el kilometraje, cuánto es lo menos, cositas así, por ahí pregunten directamente, al contacto, ahorita se los voy a pasar, el contacto, le ponemos allá, 461, 140, 97, 87, 97, 87, gracias, amigos, ya tienen precio, el contacto de estos dos, para que por ahí pregunten, bien amigos, otra bonita Ranger, otra chulada de Ranger, este es, modelo 2000 amigos, 6 cilindritos, estándar, estándar, esta, mamalunzuki, de Ranger, esta cuesta, 105 mil bolas, 105 mil bolas, esta chulada de Ranger, amigos, rines originales, pintura original, estándar, mira nomás, ahí está, para que no me la crea, este es estándar, interiores, en muy buen estado, amigos, chequenle, 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 si hay como no, claro que si hay, si hay Ranger, parece que me preguntó, de las Ranger, ahí están las Ranger amigos, ahí está, esta la verdad, es que está en muy buen estado, bien bonita amigos, llantas en buen estado, batea, chulada amigos, bien cuidadita, miren, bien cuidadita, esta Ranger, pues ahí está amigos, 105 mil bolas, precio tratable, acuérdense que este es estándar, esta es estándar amigos, esta también pues es, es americana, trae por ahí su permiso, ah no, no es americana amigos, es nacional, es nacional, trae placas tamagulipecas, 105 mil bolas amigos, modelo 2000, ahí está, para que pregunten, ahorita les voy a dejar el contacto, para que se pongan bien atentos, miren, otra bonita, F-150 amigos, esta es modelo 2010, motor 4.6, título limpio amigos, título limpio, pura chulada, pura chulada, es la versión XL, automática, eléctrica amigos, chequele, ay ay ay, con una de estas, bien feliz que sería yo amigos, bien feliciano, ay ay ay, está chula, está chula, buena para el jale amigos, bien buena para el jale, la verdad es que son camionetas, que buscan con madres, buscan mucho, porque pues se mueve, hasta el mundo, con estas camionetas, son bien poderosas, bien aguantadoras, que fallan, pues rarísimo que fallan, solamente pues que no le eches gasolina, no le eches aceite, pues ahí si te va a fallar, verdad, pero, si le haces todos sus servicios amigos, no, 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 miren, esté original, cabina sencillita, bien chula, bien chula la camionetona, entonces pues ahí, también, del mismo, del mismo paquetito, esta cuesta 148 mil baros amigos, motor 4.6, título limpio, 2010 amigos, esta bonita camioneta, 2010 amigos, para que por ahí pregunten, título limpio, título limpio, de esta bonita, F-150 amigos, 148 mil, 148 mil, acuérdense que el precio es tratable, y si no les gustó esa, y quieren una cabina y media, pues miren, aquí está esta, 2007 4x4, aire acondicionado, chequen, la calidad, de los rines, chequen la calidad amigos, pintura original, bien grandota, esta es automática, con 4x4, palanca al piso, miren, oh, yo, yo, pura chulada amigos, también amigos, aquí está en el auto tianguis, pregunten, si ustedes quieren, preguntar el kilometraje, cuánto es lo menos, hablen al contacto, ahorita se los voy a pasar, para que se pongan bien al pendiente, y paren las chorejas, ahí está, miren, una bonita, lobona, una bonita, 4x4 amigos, palanca al piso, llantas, en muy buen estado también amigos, ahí está amigos, los que andan buscando camionetonas, para el jale, aquí está esta, miren, interiores originales, automática, toda, toda bien, mamaluque, se me salió lo tartamudo amigos, ay perdón, chula, ahí también, y por eso están pidiendo amigos, 105 mil bolas, 105 mil bolas, por estas bonitas, esta bonita, 4x4, en año 2007, y bueno, si dices, yo ando buscando una silverado, miren nomás, la que tengo por acá, una bonita silverado amigos, 2013, motor 4.8, también, 4x4 amigos, una chulada de silverado, 4x4, mamalonzota amigos, mamalonzota, miren ahí está, el 4x4, automática, estéreo original, no amigos, con madres eh, chulada, 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 esta la verdad es que, también, hijo de su mamá, bien buscadas, para el jale amigos, aquí hay, aquí hay parque, nomás está para que se vengan, y hagan trato, por estas bonitas, camionetotas amigos, hagan trato, por estas bonitas silveradas, esta es 4x4, viene siendo hermanita, de la F-150, que está a un ladito, está bonita lobo, aquí está esta silveradona, ahí está amigos, ahí está, está 4x4, de chulada, esta, a ver, déjenme ver, creo que están pidiendo, híjole, no tiene precio, ahorita vamos a ver, cuánto cuesta, déjenme ver, cuánto cuesta, 155 amigos, 155, ya se la saben, son precios tratables, déjenme les paso el contacto amigos, de todas estas que vimos, incluyendo estas también, para que si les interesó alguna de esas, por ahí, pregunten por ahí, a ver el 4x4, 7253, 0246, 1, 172, 5302, 5302, cualquiera de estas, también nos ponen un contacto, ok, ya está amigos, por ahí, para que pregunten, por cualquiera de estas, entonces ahí, ahora sí que, llame ya, ahí está amigos, qué chulada, pues bueno amigos, yo creo que, aquí vamos a terminar, porque miren, ya se nos fueron, ya se nos fueron,